Me estoy enviando veganos por enseñarles lo que tenemos aquí La bebé llorona, la bebé llorona Aquí vienes a tu bebé llorona, a ver ahora cómo le calmas Vamos a hacer los centenetes de centenetes Esta, esta Sí, venga Una, dos, tres Una bolita que somos Sí Esto es con pan, lo he hecho aquí y lo voy a mostrar el otro Un rebaño feliz Martín, ¿me has hecho el café de ese para luego? Un regalo, un regalo A ver, a ver, enseñanos los regalos, ¿sabes? ¿Qué tienes de regalo? Bueno, ya se llama Jimena, ya está A ver el regalito que te ha traído Jimena Ay, qué chula A ver, ¿qué va a abrirlo, chicos? Voy a matar No No Vamos a pitar las uñas Ahí se llega un bolsito Y luego también una lima Y una lima de uñas, por Dios, por Dios Huele, no te mueves No te muevas Sí Bueno, ahora están pasando la vida Está bien, qué bonita Oye, que ni tan mal Mira, que ni tan mal No, 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 a mí tampoco me las ha pintado mal Que me he olvidado lo que iba a decir Oye, que ni tan mal Tú fíjate, ¿eh? Muy bien, muy bien No me voy a arriesgar con los labios Bueno, ya, me parece que es que esto ya... No, te has movido tú, estrella ¡Bien! A ver, en la música ¡Una! ¡Nosotras! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno, cumple, uno! ¡Que no cumple, dos! ¡Que sí, cumple, tres! Mirad qué tarta más chica A ver si la saca Mira ¡Oh! ¡Ahora, Martín! Que esta tarta es caca de unicornio ¡Es caca de unicornio! ¡Es caca de unicornio! ¡Hala, venga! A ver, Alberto, ¿tú ya qué la quieres? De caca de unicornio ¡Venga, tarta! Pues por la vista está muy rica, ¿eh? Pues ya que vais a salir ¡No pasa nada! ¡Está buena! Está aquí la prima, ¿verdad? Escribiendo unas palabritas para Martina oye la cocinita parece para niñas de tres años, le queda perfecta Uy, remueve esto, remueve eso que se quema Apaga, apaga Oye, no os peguéis eh Son los tíos que chapa antes Felicidades, nadie Que nos ha desportado en poner el nombre Oh, yo digo que es un pin Es un pin Oh, por bocas Un instituto A ver, te hagas la piel Si, en sí, aparta Martina La mía, está flipando Está flipando wey Si, puede ser Que una vez en su vida mía tenga alguna presión No, no ¡Una remueve! Que suena Que suena Una hamburguesería Una hamburguesería Mía, gracias hija Mía, prepárate Para tu cucu Oh ¿Quién es? No, no es Elsa No es Elsa ¿Quién es Elsa? ¡Anna! ¡Sí! ¡Hola! Si el señor Amazon acertado ¡Qué guay! Un de frano de Rapunzel ¡No lo tenía! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué guay, Martina! ¡Mira! ¡Qué guay, Martina! ¡Mira! Martín, yo soy Lego 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 ¡Tú tienes uno de esos que te regaló los tíos! Muchas gracias chicos Todo con un tambor Ponme una base G, G, G ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Qué guay? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero ahí te hagas una foto y ya está ¡Claro! Es lo que haré Oye Si tienes... ¿Tienes rotuladores, un folio? Te pongo Marque en un momento Ah bueno, yo también se hace ¿Qué guay? ¿Quién se hace grafitis? ¡Vale, tío! A ver Tú uno y otro, a ver quién ganó Me voy a la mesa ¡Bacalla de grafos! ¿He oído bien? ¡Con vodka! ¡Vienes vodka! ¡Mira! Después de ponernos gordis comiéndonos unas pizzas Estamos jugando a Party and go Chicos contra chicos Chicos contra chicas Somos chicos todos Son tan buenos Que si no nos vamos a ir Contra nosotros mismos ¿Vale? No os preocupéis Es muy tarde ya 5 canciones ladrando ¿Me la desbloquean? Por favor, podéis robar Sí, le hemos puesto 5 canciones Famosas Hemos robado despacito Por si robáis el... Dale para María Hemos puesto estas Uy ¿Vamos? A ver Tía, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, Ángel ¿Cómo lo vas a hacer? Esa se me ha puesto Y mira Ahí está En la conversación de María y mía Por si os interesa No, ese es el móvil de Ángel Sí De Ángel Si no la paso, eh Si os rayáis a mitad la paso, eh Cuchas pretillas ponernos Y vosotras la identificáis ¿Qué dices? Es que... Eso no es, ¿verdad? ¿Con todo el flow? Venga, sigo de la... Esa es muy fácil Menuda cultura musical Pues sí, es un hombre No sé Es que yo no creo que sea de la misma Sí te estás cantando la misma O sea... Perfecto, tiempo Caroline Tratame El olfateador Ah, esa es buena Preparación Cada equipo elige a un jugador que hará de olfateador Los olfateadores Parece como un trabajo de lenguas Han de abandonar la habitación Mientras tanto, entre los dos equipos Tendrán que buscar un total de seis objetos ¡Vamos a salitar! Vale, pues, iros Pero habitaciones distintas, ¿eh? Que os estoy viendo ¿Qué es eso? Son dos tiempos ¿Hasta ya? Sí ¿Un gusanito? No No, vamos para allá No sé, no huele A ver eso, a ver eso ¿Cómo no huele, Frank? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre ¡Vale a poner algo! Huele más que el resto ¡No me imaginas! Chocolate ¿Eso es chocolate, Frank? Sí, seguro Bueno, si yo he fallado Para ti Madre mía No, ahí Pitas, pitas, pitas Es tarta Es tarta Bien, eh A ver ¿Qué? ¿Sala, por el primer aspecto? Vale ¿Cómo? Aquí está el libro Te lo pongo, no, ahora mismo no lo tienes ¿Quieres que te lo pongo otra vez? Lo tienes Muy lejos ¡Muy lejos! Espera, que te lo haces más Es la zapatilla de un bebé Sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Qué ajo! ¡El leche! De bebé también ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué crack! Lo de Margo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Seguro que te pillo? Según No Según mi no las ¿Quién es? Va Es un panecillo de esos No sé de qué ¡Vete! ¡Madre mía, chaval! ¿La has acertado? ¡Venga, la pisa! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Tamara! ¡Y fíjala! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ahí va! ¡Qué buena! Si acaso ¿Vos pipipi y tú? ¿Cuál, eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es que está en medio! ¡No, pásala! ¿Ya? El tiempo ¿Tiempo? Pero dila Pero dale la vuelta ¿Qué es eso de pipipi? ¿Está enganchada la coleta? ¡Fran, el tiempo! ¿Qué mal va a hacer, Rara? ¿El pipipi? ¿Está enganchado? De hecho, está enganchada la coleta aquí ¿Fran? El pipipi, pa jajaja Buenme la tirado de tantos bollantes Bueno, el ha tirado de tantos bollantes Ángel Ahora esconderte Vete Que me lo van a esconder a miagnofran Y tu lo vas a asomar Écaderos Pi 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 Estaba No veo Pipipipipipipipip pipipipipipipipipipipipipipipipipipip Y este no? No Y él no quiere Llega bien Así que ningún punto para nadie ¡Gracias!